¡Vamos! ¡Sigue la rumba! ¡Así que baila, dándoselo! ¡Así! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Sigue la rumba! ¡Buena! ¡Jody Fitt! ¡La gente rico de Yorvalderos! Y nuestro marino, el chito de la gente del Fayumea, el rico habitante. Gracias. Gracias, te agradezco por querer Por quererme y protegerme Y ayudarme con tu amor Y yo Que verdure en mi vida Como la dice eterna Te contaré siempre contigo Yo siempre te querré Por cubrir tu tristeza Por llorar por mis triunfos Gracias, gracias mi amor El piñatero mayor Y el piñatero mayor Gracias, te agradezco por querer Por querer y protegerme Por querer y protegerme Y ayudarme con tu amor Quiero que verdure en mi vida Como la dice eterna Como la dice eterna Como la dice eterna Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Dime de mi vida Dime de mi vida Solo estoy Y nada quiero y hablar De ti Ni de nadie De ti Ni de nadie Mi soledad Yo te la de mi vida Yo te la debo a ti Mi soledad Mi soledad Eres tu Por qué Dime por qué Por qué Dime por qué Qué daño Qué daño Yo te hice a ti Qué daño Yo te hice a ti Para estar sufriendo en mí Para estar hoy solo aquí Qué daño Yo te hice a ti Qué daño Yo te hice a ti Para estar sufriendo en mí Para estar Por eso solo aquí Con cariño Con chela Y mi chica Cariño Maicon Socorre Con cariño Buenas chocas Yosimar Ay me canto Bravo Bien Ares Se lo voy a empezar por aquí Para Maño Buenas Robert Buenas Willy Chata Luisa Buenas Chaina Para Guisera La gente de 3 de mayo Buenas Maño Mucho cariño Vime la vida Vime la vida Machuclao Ese chavo La gente bonita Es el estado de Lima La gente crema Buenas Nene Buenas Cariño Para el tiempo Hubo Carbona La gente de la Policía Nacional Con cariño La gente de Ajo La vida Nos enseña esto La vida Nos enseña esto A nacer Si a nacer A querer Si a querer A tener Si a tener A perder Si a perder La vida Nos enseña Nos enseña esto Nos enseña esto La vida Nos enseña esto Si a nacer Si a nacer A querer Si a querer Si a querer A tener Si a querer A perder Si a perder Si a perder Si a nacer 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 Acercer y acercer ¡Ven! ¡Vení a salir! ¡Ya voy! ¡Bueno! A señalar por aquí sus papelitos, sus notitas, sus saludos